Hoy hemos invitado a Mark Sarriaga. Él es titular de director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública y por supuesto que lo invitamos, invitamos a Mark Sarriaga porque el tema ha generado turbulencias particularmente de parte de las Marx de pues sectores de la educación, para no hablar solamente de los sectores políticos, sino sectores de la, personajes, sectores de la educación que habían efectivamente tenido una influencia, una hegemonía durante la época neoliberal. Muchas gracias Mark Sarriaga por estar en Los Periodistas. Álvaro, buenas noches, saludos a tu auditorio. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a ti Marks. A ver, primero, ¿en qué consiste este modelo de educación que por supuesto ha sido tan criticado por el flanco derecho de la sociedad, de una parte de la sociedad mexicana? Sí, sí ha sido unos ataques durísimos. Hoy justamente se publica en el diario oficial, ya lo puede consultar todo el país, el nuevo plan de estudios para educación básica. Lo dices bien, el que hayamos dejado fuera a todas esas asociaciones civiles, a esos grupos empresariales de la educación para el diseño de estos, de este plan de estudios y haber convocado al magisterio para hacerlo de manera colectiva, eso dolió muchísimo. ¿En qué consiste el plan de estudios? Bueno, pues es el sueño de todos los especialistas en pedagogía desde una visión de la izquierda. Desde los años 80 en las universidades americanas se venía pensando en cómo debería ser la educación más eficiente para los ámbitos laborales, para la empresa. Y de ahí se hicieron estos think tanks o estos laboratorios de emprendimiento, de innovación, donde se empezaron a dar las políticas públicas internacionales latinoamericanas. Pero a la par, muchos pensadores, muchos teóricos de izquierda empezaron a imaginar una educación diferente, una educación donde el estudiante no fuera un producto, donde la escuela no fuera, no estuviera cosificada, no implicara una cuestión de mercado, donde se convirtiera todo en un negocio, sino una educación social, una educación comunitaria. Los experimentos se habían hecho desde el siglo XIX, pero no se había podido dar con una idea clara de cómo hacer comunidad en la escuela y cuál sería el rol de la escuela en estas sociedades que buscaban la democracia. Estábamos instalados en una educación individual, en una educación centrada en las calificaciones, centrada en poder dominar los contenidos. Y ahora hemos, en México se pone en la punta de lanza, y lo digo así con mucho orgullo, porque tanto Latinoamérica como Europa pensaron esa educación diferente y lo experimentaron en pequeñas regiones, pero nunca en un país entero. México por primera vez va a implementar una educación diferente, no centrada en el mercado, no desde una cuestión neoliberal, no una cuestión individualista, sino colocando a la comunidad en el centro y buscando que los fines de la educación sean conformar a un ciudadano que entienda qué es la democracia, qué es la equidad y que busque el bienestar, no solo un bienestar personal, sino un bienestar en comunidad. Es a partir de esto que tú expones que se habla de que se trata de un proyecto ideológico o ideologizado y que se pretende en realidad adoctrinar a los niños y a los jóvenes. Esa es una de las críticas, Marx. No, bueno, es otra vez los golpes bajos que da estos grupos que tenían el poder de la toma de decisiones en el ámbito educativo y que ahora, como no lo tienen, tratan de ver los blancos, los lugares por donde atacar. Hay muchísima literatura que habla acerca del deterioro que hubo desde los años 70, 80, con esta educación neoliberal, con esta libertad en el mercado, en el ámbito educativo. Vimos cómo se devaluó la educación pública no solo en México, sino en otros países, cómo los servicios educativos fueron disminuyendo, cómo la educación se volvió a colocar como una especie de una educación centrada para ciertas clases, en donde no todos tenían las mismas oportunidades para salir adelante. Tanto así que se llegó a devaluar los títulos, tanto básicos como universitarios. Es decir, lo que antes valía mucho, una licenciatura, una maestría, se fue devaluando con el paso de los años. Entonces, esto ya había sido estudiado por décadas. Por décadas se había buscado la manera de generar una educación diferente. Y en México se empezó a experimentar justo en el año 2019, cuando en las cámaras se legisla, se reforma el artículo tercero y la ley general, y proponen una educación diferente, una educación solidaria, centrada en la comunidad, centrada en la transformación social. Y es ahí cuando la Secretaría de Educación Pública, en especial en el periodo de la maestra Delfina, toma la responsabilidad de hacer verdad lo que decía ese artículo tercero y esa ley general. Y este es el resultado. El resultado no es la casualidad ni es el ingenio de una persona, sino es la voluntad del pueblo que se vio en esas cámaras, en esa reforma del artículo tercero y de la ley general que pedía una educación diferente, donde no fuera solamente tener calificaciones, sino que hubiera una educación de un ciudadano consciente de los problemas que hay en el entorno, un ciudadano que entendiera cómo funciona la democracia, cómo funciona la equidad, y que la escuela no fuera algo separado de la sociedad, sino que funcionara como el lugar para formar al ciudadano, y al ciudadano óptimo que se requiere en el mundo de hoy. Sí, digo, las críticas tienen que ver inclusive desde que se comenzaron a generar nuevos contenidos educativos. Los libros de texto no es, pues, nada improvisado. Lo que tú estás realizando es parte de este proyecto, que es un proyecto alternativo al que operó durante muchos años en nuestro país, y justamente por eso las reacciones que existen, pues, desde el ámbito de que lidera, por ejemplo, Claudio X. González, a través de mexicanos primero, que él mismo fundó y presidió, y de otros, bueno, personajes, Max, como como expertos, me viene a la cabeza en este caso, Niebla, que fue líder en el movimiento del 68, que tiene supuestamente una posición de izquierda, pero Guevara Niebla ha sido crítico también de esta administración en el ámbito educativo, y específicamente en este proyecto del que tú formas parte. Sí, y eso hay que decirlo bien, solo formo parte, pero somos miles, no solo las unidades al interior de la secretaría, sino de otras secretarías y de los mismos maestros. Entonces, es un movimiento nacional, no es el capricho de una persona, eso es importante decirlo. Y otro, darle tranquilidad a los padres de familia que deben estar ahora preocupados por estos ruidos que se dan en los medios de comunicación, digamos, de tinte conservador o de golpeteo hacia las decisiones del gobierno federal, de tranquilidad, de no se están disminuyendo la calidad de los contenidos, es decir, no van a desaparecer las matemáticas, la historia, sino todo lo contrario. Se recuperan áreas de estudio que antes se habían dejado de lado, porque al parecer no tenían utilidad en el mundo empresarial, se recupera la cuestión de la historia, la cuestión del civismo, la reflexión del multiculturalismo que hay en el país. Entonces, mucha tranquilidad a los padres de familia, no se está devaluando la educación, todo lo contrario, se está dando un cambio a cómo enfrentar la educación. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Vamos para obtener una calificación? ¿Vamos para hacer el mejor de la clase y entonces seguir atesorando títulos y después con esos títulos hacer lo que sea para tener el éxito que se refleja con los bienes materiales? ¿Esa es la función de la escuela? ¿Formar a sujetos que no son conscientes de los problemas que hay en el entorno? ¿O la función de la escuela es otra? ¿Es una función más lúdica, más práctica, más comunitaria, más solidaria, en donde no solo se trata de una calificación, sino se trata de la búsqueda del bienestar, y donde yo no puedo estar bien si los demás se encuentran mal? Sobre los comentarios que hay de la prensa, yo creo que si se acercan al documento, lo leen con calma, ahí están las explicaciones de todo, de por qué se llegó a ese plan de estudios, qué se espera con él, cuál es su fundamento teórico, por qué el magisterio es tan importante, por qué hay que reivindicarlo. Creo que todos los padres de familia después de la pandemia se dieron cuenta que el trabajo que hace el maestro no es sencillo, y que hay que tenerle mucho cariño a los maestros y darles confianza de que ellos son los verdaderos líderes comunitarios que entienden cuáles son los problemas que hay en su comunidad y cómo los niños deben de acercarse a ellos, niños, jóvenes, adolescentes, deben de acercarse a ellos para en comunidad tratar de resolverlos, que no se trata de tener una calificación, sino de tener una educación integral que te cambie como ser humano y que te haga una mejor persona, no solamente para atesorar bienes materiales, sino también para vivir en comunidad. Esa es la meta. Entonces, tranquilidad a los padres de familia, vamos a estar bien. Además, es la instrucción que entiendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a la secretaria Delfina Gómez y se la ha reiterado a Leticia Ramírez, que la va a suceder en la secretaría, pero específicamente a ti, Marx. Muchas gracias. Sí, yo estoy apoyando a la, en este caso, a la secretaria Delfina y a la futura secretaria. Tienes toda la razón. Son cuatro los ejes fundamentales de la política federal que está impulsando nuestro presidente. Aumentar las becas para los estudiantes, mejorar las condiciones laborales de los maestros, maestros, mejorar las condiciones del aula, es decir, nuestro programa de la escuela es nuestra, y modificar los contenidos, abordar los contenidos de una manera diferente, donde no se trata de solamente atesorar títulos, títulos y títulos, sino que la educación tenga una función social que sirva para la transformación del sujeto. En estas tres primeras, como lo escuchas, es relativamente sencillo. Tan solo necesitamos más presupuesto de Hacienda para aumentar becas, mejorar las condiciones laborales, pero en cambio, esta última no se requiere de dinero. Esta última se requiere de voluntades, de hacer que todo el magisterio entienda en qué momento nos encontramos, que reflexione cuáles son los fines de la educación, qué esperamos de la escuela, y si es verdad que la pandemia nos enseñó algo y que debe evolucionar la escuela, pues entonces, entre todos, maestros, directivos, supervisores, autoridades educativas, hacer una gran transformación del ámbito educativo. Es necesario hacerlo. Ya la privatización que veíamos año tras año era insoportable. No podemos seguir evaluando la calidad y el funcionamiento de la educación pública. Es fundamental que cualquier persona, sea una persona adinerada o no, tenga el derecho a recibir una buena educación y que esa educación no lo forme para atropellar a todos los ciudadanos que encuentren su camino a lo largo de la vida, sino todo lo contrario, que le ayude a entender al ciudadano que tiene enfrente, a su compañero, a su vecino. Y en comunidad, de manera solidaria, encuentren las maneras para salir adelante. Esto, yo sé que algunos dirán, suena muy bien, ¿y cómo lo van a hacer? Pues lo vamos a hacer con el trabajo de todo el magisterio. Verán, con el paso de los meses, con el paso de los años, estos maestros que por muchos años se les devaluó, se les dijo que estaban mal calificados, que solamente eran revoltosos, que les gustaba cerrar calles, tomar instalaciones. Verán cómo el gran magisterio nacional que ha estado ahí, estuvo ahí en la Revolución Mexicana, ha estado en todas las transformaciones sociales, no va a estar fuera en esta cuarta transformación. Verán cómo a través de ellos se va a hacer un gran cambio en la educación, tanto pública como privada, y entonces seremos en verdad un referente internacional de cómo la educación cambió, no para seguir privatizándola o mercantilizando al sujeto, haciéndolos para generar un tipo de educación diferente que entiende los problemas sociales que hay en nuestro entorno. Sí, el tema educativo es fundamental y de ahí que te hayamos invitado esta tarde de viernes. Habrá oportunidad, Marx, de platicar inclusive a detalle de algunos aspectos, pero es muy importante el que tú le informes al auditorio a muchos padres de familia que efectivamente pueden estar inquietos y que a partir de la explicación que tú das eventualmente pueden quedarse más tranquilos, porque esto apenas se está implementando. Así es que muchísimas gracias, Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP y, insisto, a reserva de platicar en otra ocasión, muchas gracias el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias.